Esa ciudad es que ha venido por cuatro veces una empresa que opera en el rubro Pesca y Puerto, cuyo nombre es Helicen, y que en julio del año pasado comenzó, digamos, los contactos en nuestro país. Y la realidad el día de hoy es que de la solicitud de permisos que han tramitado, que fue la solicitud de permisos para pescar Merluza Negra, tomando como base portuaria el puerto de La Paloma, esos permisos ya están adjudicados por la dirección correspondiente, que es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Por lo tanto, en este momento los barcos que vendrían a la pesca de ese recurso están en fabricación o se están haciendo en China, son tres barcos, en los cuales lo que es importante para nosotros, y ya hemos mantenido reuniones y conversaciones con la NPE, es la aceleración de los procesos de ejecución de obras del puerto, para que los barcos cuando estén pronto puedan tener el calado suficiente para operar. La otra noticia importante con respecto a ese tema es que en la reunión que mantuvimos, junto con Ana Claudia, con la empresa y con las autoridades de gobierno de la ciudad, nos confirman la intención de la inversión para la solicitud de permisos de pesca para la especie en chorita, solicitar todos los cupos que Uruguay tiene. Recuerden que esa especie es un recurso compartido con la Argentina. Y el cupo que le corresponde a Uruguay, hoy Uruguay no lo está capturando. Creo, no quiero dar cifras equivocadas, pero estoy casi seguro que son 100.000 toneladas anuales. Pero no me gusta dar cifras sin tenerlas corroboradas. Eso están en proceso... El 22 de mayo va a visitar a nuestro departamento, en particular a la ciudad de La Paloma, el alcalde de la ciudad de Shoshan, donde vamos a llevar adelante la firma de un hermanamiento entre la ciudad de La Paloma y la ciudad de Shoshan. Y en la firma de ese hermanamiento, en esa jornada van a estar presentes cinco titulares de la empresa, más 17 integrantes de gobierno de las provincias, que van a venir a la firma del hermanamiento. Vamos a tener contacto relacionado con los temas del puerto, de los permisos que han solicitado. Y traen el proyecto para presentar formalmente la solicitud de pesca de Anchodita y de la instalación de la planta. Son permisos que en ninguno de ellos le corresponde al gobierno departamental autorizarlo. Son permisos que la DINARA, el Ministerio de Industria y la DINAMA, sobre todo la instalación de la planta. Pero lo que nos estarían confirmando es la instalación de una planta para procesamiento de Anchodita para harina de pescado. Esta empresa procesa... Esta empresa, todos los productos que elabora son productos del mar, para alimento, para cosmético y para laboratorio, medicamento. Nosotros estuvimos presente en la fábrica y tuvimos la posibilidad de ver la operativa de la fábrica y portuario. El hecho de que esta empresa ha venido, esta va a ser la quinta vez, y tres de esas oportunidades junto con el gobierno, le da a nuestro entendero una seriedad diferente a los intereses de inversión. ¿Dónde se ubican?